Bienvenidos a Dibernumis, una vez más. En el día de hoy os mostraré una pieza insólita, podríamos decir. Es la que hasta ahora es la única caja de cambista publicada que se corresponda con el territorio de Mallorca, ¿de acuerdo? Es decir, para piezas específicamente mallorquinas, en las Islas Baleares. Vamos a ver un poco por qué puedo afirmar esto, ¿de acuerdo? A ver, esta caja la conseguí, si no recuerdo mal, en toda colección a un precio irrisorio y era porque precisamente su, digamos, su singularidad pues seguramente hizo que pasara desapercibida, ¿de acuerdo? También la descripción que se daba del artículo pues era muy vaga, muy ambigua. Creo que en el título simplemente indicaban en el anuncio balanza. Entonces, pues bueno, digamos que si alguien hacía una búsqueda específica pues no encontraba nada, ¿vale? Que tuviera que ver con esto. Entonces, pues yo mirando y mirando y mirando, pues al final encontré, ¿vale? Encontré esto. Bueno, vamos a analizar un poco lo que es esta peculiar caja de cambista, ¿de acuerdo? Bueno, es una pieza, digamos es una caja, como podéis ver, es, tiene forma un poco puntiaguda aquí, en este extremo, ¿vale? Es como de media luna pero ligeramente puntiaguda, o sea, no es bien, bien redonda, sino más bien puntiaguda, ojival, podríamos decir, ¿no? Bueno, otra peculiaridad que tiene es que pesa mucho es de madera maciza y por dentro está tallada, digamos, está tallada para dejar agujeros que permitan que las diferentes piezas puedan entrar en esos agujeros. Dispone de una, de una asa que ya podéis ver aquí, que está rota, pero que bueno, que en su momento pues supongo que servía para transportarla. Y una cosa muy interesante es el mecanismo, el mecanismo que tiene para mantenerla, para abrirla o para mantenerla cerrada, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí sobresale un hierro y este hierro atraviesa toda la madera. Aquí os hago un pequeño adelanto, ¿vale? Entonces, este hierro que sobresale, atraviesa la tapa cuando se cierra, y luego el gancho lo fija, de manera que no se puede abrir. Es bastante ingenioso, la verdad, y no lo había, yo no lo he visto en otras cajas de que han visto, al menos de las que he tenido en las manos. Otra peculiaridad es que tiene unas iniciales, J, F, S. Estas iniciales, digamos, están grabadas y son bastante antiguas. Si os fijáis, el uso ha acabado haciendo que se borren parcialmente las letras, ¿vale? Pero todavía se puede distinguir pues la J, la F y la S, ¿de acuerdo? ¿A qué pueden corresponderse? Bueno, aquí pueden, digamos, hay dos tipos de posibilidades, ¿de acuerdo? Hay dos posibilidades. Una, que sea la marca del fabricante. Si es la marca del fabricante, podría ser, por ejemplo, alguna cosa del estilo de Joseph Farriols, y las iniciales encajarían. Y también se sabe que hay ponderales, pesas, con la F, S, que corresponderían a forteza o forteza. En catalán, de hecho, suena casi lo mismo. Forteza, forteza, suena casi igual. Entonces, podría ser que fuera una alusión a, pues, a un fabricante forteza, a un fabricante farriols, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo esto son conjeturas, son simples posibilidades que, con un solo ejemplar, no se pueden demostrar ni refutar. Digamos que son solo ideas, ¿de acuerdo? Por otro lado, el hecho de que sean tres letras, pues, parece indicar también que pueda ser, pues, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Es decir, las iniciales, ¿no? Podría ser así también. Otra, la segunda opción, la segunda gran opción, sería que fueran marcas del propietario de la caja. Es decir, que alguien tenía esta caja y grabó sus iniciales para que se supiera que era la suya y no la de otro, ¿de acuerdo? Podría ser también, ¿de acuerdo? Entonces, la única manera de salir del entuerto sería, pues, encontrar alguna otra caja más en la que hubiera estas iniciales, ¿de acuerdo? Si encontráramos más cajas con estas iniciales, pues, una de dos o era alguien que tenía muchas cajas, cosa bastante difícil, ¿no? Porque con una ya, entre comillas, puedes trabajar, puedes hacer tus cambios de monedas o, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido o simplemente que era un fabricante, pues, que marcaba de esta manera sus productos, ¿de acuerdo? O sea, que ya lo veis, es una caja con bastante misterio. Bueno, vamos a abrirla y nos centraremos en los distintos detallitos que tiene esta caja, ¿de acuerdo? Bueno, de entrada. Si os fijáis, veis que está, está escarbada. O sea, alguien se entretuvo para que pudiera entrar la balanza con los platos, ¿de acuerdo? Pues, se entretuvo a escarbar los agujeros e incluso, pues, aquí hacer, marcar un poco el camino, para que los brazos de la balanza pudieran entrar, ¿eh? Incluso el hierro de la balanza, los extremos están ligeramente doblados para que acaben de encajar, de permitir que la tapa, cerrándose, pues, pueda, pueda entrar bien, ¿eh? Es todo bastante curioso, muy artesanal. Yo me atrevería a decir que esta caja tiene pinta de ser muy antigua, muy antigua, ¿de acuerdo? Luego os hablaré de su datación, al menos en lo que serían sus últimos usos. Y, bueno, más cositas. Estos pequeños agujeritos se supone que deberían ser para dejar aquí algunas pesas, ¿de acuerdo? Aquí, evidentemente, pues, iba una que era redonda, pero no la tenemos. Y aquí, lo que llegó hasta mí fue una pesa bastante curiosa, de dos gramos y medio, marca un cuarto. Y es muy sencilla, o sea, no da ninguna pista de nada. Entonces, pues, bueno, puede ser que sea la original o puede que no lo sea. ¿De acuerdo? Es bastante curioso, ¿eh? Un cuarto es lo que indica y pesa dos gramos y medio, ¿eh? Cualquiera que tenga ideas, pues, bueno, que las diga porque al final, si funcionamos como una colmena, pues, entre muchos se piensa más que uno solo. Respecto a la balanza, la balanza no tiene marcas en sus platos, ¿de acuerdo? Es una balanza que a mí me parece bastante más... es un poco más gruesa, más ruda que las habituales, ¿de acuerdo? Y tiene unas marcas que, bueno, son bastante curiosas. Si lo miráis, si os fijáis aquí, pone 2YF y luego, un poco más desplazado, un 7. ¿De acuerdo? En ciertos momentos pensé que igual era algo así como Isabel con Y segunda, Fernando séptimo. Podría ser algo así, ¿verdad? Pero, claro, no se acaba de entender el orden extraño de las letras, ¿de acuerdo? Y también hay un detalle muy curioso, que es que la disposición de estos números y letras en el otro lado aparece de manera simétrica. O sea, si os fijáis, por ejemplo, el 7, que está muy cercano al eje, también está muy cercano al eje aquí. Entonces, no pone las mismas letras en el mismo orden, sino que está todo simétrico. O sea, el 2 es lo que está más alojado, aquí también, si os fijáis, el 2 y el 2, la Y, la Y, la F y la F y luego, pues ya más hacia el centro, el 7. Y fijaos también que tiene unas marquillas, unas rayitas, tres rayitas, y aquí también tres rayitas. Estos seguramente son truquillos, son marcas para usar de determinada manera la balanza. Podríamos decir que son como esas chuletas que la gente pone en un piano para saber exactamente cómo debe tocarlo, ¿no? Pues es un poco esto así, ¿eh? Entonces, pues bueno, si a alguien se le ocurre que puede ser esto, pues también fantástico, ¿de acuerdo? En lo de la balanza realmente no he entrado mucho, porque, bueno, tampoco veo yo que acabe de arrojar mucha luz al tema, ¿de acuerdo? Pero bueno, es bastante curioso. Bueno, entonces, si nos centramos en la tapa, esto sí que ya tiene más mica. Ahora, porque, si os fijáis, esta tapa está hecha polvo. Realmente, lo que vemos aquí no es una etiqueta, sino son dos etiquetas. Si os fijáis, esto de aquí es una etiqueta más antigua, que luego fue, digamos, pisoteada por otra etiqueta, que era esta de aquí, ¿de acuerdo? En la más antigua, o sea, para que se entienda, hay una etiqueta y otra así, y están ligeramente torcidas. O sea, tampoco es que se mataran mucho a la hora de tapar la primera. Entonces, la primera, vete a saber. Lo que sí que se ve es que debe haber o tres números, o como mínimo se ve en la parte inferior de tres números, o de tres letras, y con ese fragmento es imposible saber cuáles son o qué es lo que dice. Tendría que destrozar la etiqueta superior, y me da mucha pena porque sería la... No pienso hacerlo, ¿eh? Porque es la única cosa que realmente nos indica de manera inequívoca que es mallorquina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta etiqueta? Bueno, tenemos las letras muy hechas polvo, pero aquí más o menos lo que está diciendo es sistema antiguo de monedas, no pondré el dedo para que no se active, digamos, el zoom, y sigue de monedas, pesas y medidas, todo esto en la parte superior, ¿de acuerdo? O sea, nos está diciendo que hay un sistema antiguo de monedas, pesas y medidas, y entonces nos da equivalencias. Entonces, en un extremo dice aquí mallorquinas, luego en el centro pone monedas, y luego en el extremo derecho pone castellanas, es decir, nos da la equivalencia entre moneda mallorquina y moneda castellana, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, nos dice, en la parte de la izquierda, el lado, digamos, que correspondería a las monedas mallorquinas, nos dice, la libra tiene 20 sueldos, ¿eh? Lo que en catalán son los shows. Y entonces nos dice que el sueldo, es decir, un show, serían 12 dineros, 12 diners. En la parte ya de la derecha nos da otras equivalencias, y nos dice, el duro tiene 20 reales VN de Bellón. Luego baja y dice, el real de Bellón tiene 24 maravedís, porque pone mar, pues será de maravedís. O sea, el real de Bellón serían 24 maravedís de Bellón, VN, y el peso 15 reales. Por tanto, nos está indicando lo que serían, pues, equivalencias, ¿eh? Equivalencias entre las distintas monedas y un poco lo que nos permitiría, pues, un poco, digamos, entender cómo funcionan las mallorquinas, las castellanas y una respecto a ambas. Es bastante, la verdad es que es bastante curiosa. O sea, evidentemente, si la caja hace referencia a monedas mallorquinas, pues, debe ser porque se usaba en Mallorca, ¿no? No tiene sentido hacer, yo qué sé, en Francia, o en Alemania, o en Galicia, una caja, digamos, tener allí una caja que sirva para monedas mallorquinas, ¿no? No tiene mucho sentido. Luego, alguna peculiaridad más que me dio por estudiar de esta caja, ¿de acuerdo? Para que veáis. Cuando traté, digamos, de datarla, a ver, llegué a la conclusión que, como mínimo, por las etiquetas, pues, por el tipo de moneda, que está hablando de reales de Bellón, etc., pues, esto tenía que ser, seguramente, primera mitad del siglo XIX. Es decir, la época de Fernando VII, o quizá los inicios del reinado de Isabel II. ¿De acuerdo? Como pone el sistema antiguo, pues, eso quiere decir que, claro, que está mostrando monedas que quizá ya incluso no estén en uso, que, digamos, que se están dejando de usar o se han dejado de usar, ¿eh? Entonces, pues, también podría ser quizá Isabel II. Esto tenéis que considerarlo un poco en un sentido laxo, ¿de acuerdo? O sea, no estoy proponiendo una cronología estricta, ¿de acuerdo? Un detalle que también me hizo pensar y darle muchas vueltas es el tema este, la bisagra central, ¿vale? La bisagra central, si os fijáis, tiene tornillos, ¿de acuerdo? Y entonces yo pensé, ¿estos tornillos existían en la época? ¿Existían en el siglo XIX y tal? Y bueno, sí, estuve mirando, hice una pequeña investigación sobre los tornillos y la historia del tornillo y lo que vi es que, digamos, no se usaba tanto como hoy en día, pero para ciertos objetos que, digamos, que necesitaran precisión, pues sí que se usaban, ¿de acuerdo? Entonces, pues no es de extrañar que pueda haber aquí, pues, tornillos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, aunque los tornillos no fueran de la época, pensad que también puede suceder que la caja haya tenido modificaciones posteriores, ¿de acuerdo? Porque a veces la caja la tiene uno y luego a uno le da por hacer de manitas y le hace una reparación, un arreglo o lo que sea, ¿de acuerdo? Sí que puedo deciros que Bisagra Central lo he visto solamente en cajas de cambista inglesas, ¿de acuerdo? O sea, pensad que me miré, me ojeé, digamos, los cuatro tomos de la colección Zabatoni, que podríamos decir que es la mejor viquilla visual actualmente que existe sobre cajas de cambista. Entonces me miré el tomo de cajas españolas y portuguesas, el de cajas francesas, el de cajas italianas y el de cajas de resto, digamos, del mundo, ¿eh? De Europa y del mundo. Y donde vi que había algunas cosas que se parecían ligeramente, pues era en cajas inglesas, ¿eh? Recuerdo también que alguna de las Islas Baleares, pues, había estado incluso en bajo dominio inglés en ciertos momentos y entonces, pues, bueno, digamos que igual, pues, ahí hay una influencia inglesa en la manufactura de la caja. ¿Quién sabe? ¿De acuerdo? Todo esto son ideas que lanzo, no son afirmaciones contundentes, ¿de acuerdo? Solo es para que veáis lo que puede llegar a dar de sí el estudio de una caja de cambista, ¿de acuerdo? Este tipo de cajas así más, como más artesanas y tal, en algunos lugares de España sí que he visto algunas, pero no como estas. O sea, digamos que cada una es distinta. Formas distintas, agujeros distintos, hechas por personas distintas, ¿eh? Entonces, pues, bueno, la verdad es que es bastante curioso. Si vosotros miráis lo que serían, digamos, si buscáis lo que serían cajas de cambista mallorquinas o de baleares, veréis que no hay, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que hay es mucha caja barcelonesa hecha en la Plaza de Loli, ¿eh? Tengo algún vídeo en el que muestro un montón de cajas de cambista y allí se ven muchas de cajas valencianas y veréis que son muy distintas a esta que os estoy enseñando ahora. Y cajas catalanas, cajas barcelonesas, que también son muy distintas en cuanto a estilo, en cuanto a manufactura, ¿de acuerdo? Entonces, pues, razón de más para pensar que quizá, pues sí, que tiene pinta de ser una balanza mallorquina, ¿eh? Y la etiqueta para mí no tiene ningún tipo de discusión, o sea, claramente no se está poniendo el sistema monetario mallorquina, ¿de acuerdo? Esta caja es única en el mundo. O sea, si hay otra, no se conoce. Y de hecho no se había publicado ninguna, ¿de acuerdo? Esta fue la primera caja que se publicó en Acta Numismática, ¿de acuerdo? La primera vez que se publicó una mallorquina y se publicó en Acta Numismática, ¿eh? Que puede hacer el artículo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, mira. Esto también quería comentaros este detalle, ¿no? El coleccionismo. ¿Cómo se pueden llegar a detectar estas cosas? Bueno, pues quizá a través del coleccionismo. O sea, si a uno le interesa mucho un tema, pues va buscando, va buscando y encuentra algo que no está en los libros. Y entonces le va dando vueltas, le va dando vueltas. Y a veces encuentras, pues, algo que es inédito, que no se conoce, etc. Y entonces tienes la oportunidad de, pues, de darlo a conocer. Es un poco como el que le gustan mucho las mariposas. Y un día, pues, pobre mariposa, pues, cazas una y resulta que no está en los libros y es una especie, pues, desconocida, inédita. Pues es un poco lo mismo. Entonces, por eso es tan importante el coleccionismo. Porque a veces el coleccionista más humilde, pues, puede aportar un granito de arena a lo que es el conocimiento, pues, de su hobby, de su especialidad, de su estudio. Hay propuestas, en el caso de Cruzafón, dice que podrían ser marcas para Mallorca, pues, la combinación de un castillo y debajo las barras, podríamos decir, de catalanas o de Aragón. ¿De acuerdo? Como queráis llamarle, de la corona de Aragón. Entonces, ahí hay mucha discusión. Bueno, mucha. Digamos, ha habido un poco de discusión porque hay gente que dice que simplemente, pues, indica Castilla y corona de Aragón. Bueno, pero, claro, el hecho de que esté el castillo encima y que no son dos marcas, no son dos estampaciones separadas, sino que parecen ser la misma, pues, parece indicar que es un poco como la marca, el emblema típico de Mallorca, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, son esquivos, los ponderales y las cajas de Mallorca, ¿de acuerdo? O sea, digamos que hay indicios, hay indicios de que ahí se usaban, ¿eh? Y, claro, y ahí, pues, usaban monedas de oro, usaban monedas de plata, como todo el resto del mundo en esa época. Entonces, tenían que pesar las monedas, no puede ser de otra manera, ¿de acuerdo? Por tanto, pues, bueno, ya me diréis qué os parece, ¿de acuerdo? El tema este de esta caja misteriosa, ¿eh? Con esta etiqueta y, bueno, que estáis contemplando la que, por ahora, es la única caja de cambistas mallorquina, y balear, yo diría, de todo el mundo. O sea, que poca cosa. Poca cosa no, que no es poca cosa. Bueno, si os ha gustado el vídeo, o tenéis alguna idea, o lo que sea, pues, podéis dejármelo en los comentarios, dadle a like, a la campanita, suscribíos, compartidlo a gente que creáis que le pueda interesar. Y nada, nos vemos en futuras ocasiones. ¡Gracias!